¡Hola amigos! Bienvenidos al Poca Broma, un programa que dura lo mismo que un ciclo victorioso del Real Madrid. Una semana. Sí, la diferencia es que nosotros la copa no la perdemos, nos la bebemos directamente. En fin, que al final el que ha pasado a la historia no es el dedo de Mauriño, sino el de Colón, que vestido de azulgrana señala el camino. El camino para Villa, Alves, Valdés, Alexis, Son... ¿Sigo? No, mejor lo dejamos. En fin, que dejamos la pelota y empezamos con la noticia de la semana, que de pelotas también tiene alguna. ¡Atención! Sí amigos, os traduzco el titular para aquellos que habéis estudiado en el opening, es decir, que no tenéis ni repajolera idea de inglés. Los bomberos tienen que rescatar a un hombre del McDonald's atrapado en una trona. La imagen es vergonzosa y desoladora. Yo soy el tipejo en cuestión y no salgo de casa nunca más. Y es que cuando os digo que tenéis que ser más niños y disfrutar de la vida, no me refería a eso precisamente. Total, que al payaso de la conocida cadena de alimentación le ha salido un duro competidor que lucha por quitarle su silla. O debería decir, su trona, claro. Acudimos ahora a la televisión extranjera para acercaros dos imágenes más de impacto. La primera es esta mini broma mini en serio que se hace desde un programa de tele y en el que colocan una cámara en una gasolinera. La gracia es que si el cliente en cuestión canta una canción, le sale la gasolina gratis. Y como la cosa está tan mal, los candidatos no se hacen precisamente de rogar. En fin, que constatamos dos cosas. Que la gasolina está por las nubes y que las nubes están a punto de descargar un chaparrón de lo mal que está el mundo de la canción. O dicho en lenguaje orovisivo, que a Morfeo le ha entrado sueño. Y la otra imagen de las que no pasarán a la historia de la tele es la de este presentador de una cadena danesa que ya no sabe cómo superar a Sabatagen de Luxen, conocido programa de la competencia, y acaba convenciendo a una mujer para que le dé de mamar en horario prime time. Aquí lo tienen, sí señor. Lo de todo por la audiencia es como el euro. Quizás no era necesario, pero ahora pagamos todos el pato. En fin, que estamos chalados, hombre. Por suerte en el mundo sigue existiendo un poco de humanidad y nosotros tenemos la prueba definitiva. Atención a esta persecución policial chunga chunga. Ya suelo escuchar la música. Esto acojona. Venga polis, aceleremos que tenemos a los sospechosos a tiro. Qué emocionante. Dale gas. Va. ¿Va? ¿Cómo? ¿Por qué os paráis? Ah, que hay una familia de patitos felices que quiere cruzar la calle. Claro. Qué imagen tan tierna. En fin, que la persecución policial se habrá ido al traste, pero Walt Disney ya tiene nuevas ideas para una nueva película. Y son ideas frescas, frescas, como le gustan a él. Vale, vale, lo siento. Uno se relaja y baja el nivel. Bien, acabamos con una nueva moda que está causando furor en la red. Se trata de poner la tecnología al servicio del mundo animal. Desde el programa ya hemos sostenido muchas veces la teoría de que hay muchos animales más inteligentes que el ser humano. Así que no tienen problemas para hacer servir una tableta o un iPad, por ejemplo. ¿Lo veis? Tienen estilo, habilidad, curiosidad y ese punto salvaje que a veces se necesita para mandar todo a tomar po-po-po el viento. A tomar viento. Los felinos no son los únicos con estas habilidades tecnológicas innatas. Mirad este camaleón, por ejemplo, que tiene un momento de interactividad total con este iPhone. Sí, es cierto que le ponen un poco de espectacularidad con la música y los efectos, pero el bichito tiene pinta de escandalizarse de lo lindo. ¿Quién sabe? A lo mejor es que lo han añadido a un grupo de WhatsApp y le quedan todavía 874 mensajes por leer. Te comprendo, amigo. Y acabamos con mi preferido, que es este sapo al que le ponen un juego de móvil que consiste en comer hormiguitas. Y claro, a él no hay pantalla que se le resista. No falla ni una. Mirad, mirad. Moraleja, si estresas a los animaluchos, al final la naturaleza se gira en contra tuyo. Mordisco. Claro, tontorrón, la próxima vez le pones las hormigas de verdad, que de pantallas de plasma ya estamos todos hasta la coronilla. Poca broma.